de Basalto también en esta, un vaso maya que también son muy son muy importantes de hecho hay grandes colecciones como la de Kerr que están en FAMCY pueden googlear en FAMCY y hay colecciones que se pueden visualizar estos vasos y también es interesante que en este podemos ver este que símbolo es si lo conocen también nos saluda a las tibias entonces si ven los mismos mayas, vemos elementos que son comunes a estas representaciones aquí está el personaje y de acá le tiene unas patas tiene patas como la justamente la que vimos del pie entonces ya identificamos esta conexión la otra eran piezas de Oaxaca y estas son piezas mayas y el motivo del símbolo pues se permanece entonces en la imagen siguiente esta es de Tonina ahí podemos apreciar lo que llaman los cautivos es interesante apreciar los símbolos que tienen en cada uno de sus elementos y en la siguiente también estas representaciones que van más allá es interesante ninguna de estas piezas de las que hemos visto y la gran mayoría más del 90% no van firmadas no dicen la hizo hay algunas excepciones que han identificado por ejemplo en murales de Bonampak que ha dejado algún signo pero no era común que se filmaran las obras se vistían muy mal aquí podemos apreciar también esas otras proporciones todo estaba cubierto de estuco y pintado con pigmento entonces en la siguiente imagen más piezas de estas estelas es una mezcla de igual repetimos de esta ciencia y de este arte que son prueba fiel de que estas como ser expuestas en las plazas eran de uso común de la sociedad del pueblo entonces también esta representación ya vimos los vasos los platos también son asombrosos por su calidad también los motivos de los Kalkoryukis es un perfil donde se pudo capturar la esencia de este personaje impresionante en las fotografías de aquel de aquel momento es un verdadero maestro que hizo esta pieza por toda la expresión ahí capturada estas representaciones como esta que ya vemos desde lo meramente figurativo o lo que nos muestra lo evidente hasta lo abstracto representaciones que puedan parecer hasta grotescas en la imagen siguiente a pesar también estas representaciones donde podamos identificar esa riqueza en la siguiente también identificar otro perfil asombrosa la calidad puesto que aquí no había no se sabe a ciencia cierta cómo es que llegaron a hacer esos trabajos con tal calidad dado que no había herramientas como en occidente para propiciar estos acabados aunque ellos lo resolvían de otra forma con otra tecnología que se ha perdido en el tiempo estas representaciones que también son muy antiguas aquí podemos ver a este personaje identificar sus costillas también aquí están los fémur después de sus cabezas entonces estos motivos también como vemos algunos con los cráneos con las costillas o con la tibia también son comunes en la espultura ese tipo de representaciones aparece como el calco tabasco en la que sigue otras variantes son las aplicaciones con los motivos estéticos en vasos mayas y en la que sigue es ese paraíso que se llama esa es la idea de Jaina Campeche aquí se pueden aparecer en la parte central las las aquí está una y acá está en la otra esto es el mar en la costa del pacífico en los manglares por allá y esta isla pues tuvo también un trabajo bastante interesante en cuanto en zonas se tuvo que implementar el mecanismo este de Chinampas para y de aparecerle también un anágua que va a ver de algo en el centro de los marcas y el mar entonces en la imagen siguiente en esta isla de Jaina los problemas empiezas como esta aquí se acaba de ver el pigmento en azul maya de esta mujer y en la siguiente la representación le va a ser un de ver a través de Chinami otra vez ya vemos en platito como estaba igual una mujer con su perrito blanco en las manos es una representación muy semelicante con los mayas la que sigue el trabajo como se se integró y esta desinfrastración impresionando también el trabajo como se se incrustaron entonces los pocas y en esta aquí esta es una de las pocas piezas que ha sobrevivido que muestran el esplendor acá se cansa ver la parte de la obra negra por así decirlo y las capas inclusive aquí tiene una esta se terminó perdiendo y encima había otra entonces en la primer capa apreciamos la base de yeso el pigmento rojo y la expresión como también en los labios de hecho también el pigmento después de este se viene otra capa le cambia la dimensión así le cambia el rostro para que podamos apreciar las obras en su en su dimensión la misma lamentada en la calle de papá pero si da otra perspectiva que vemos como nuestro patrimonio en la silla también esta representación presentando también estos ciclos de la sabiduría aquí está imagínense si nos causa admiración si conmueve visualizar estos cartuchos de escritura así era con el fondo rojo y aparte estos cartuchos de estos pigmentos eso son tres Mickey Kimi 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 que dicen Kimi pero no es Kimi es como el doctor de las farmacias es fuerte Kimi en maya es Kimi o en maya se dice enka osh osh Kimi o sería yey mi Kisti pero eso es tres tres un, dos, tres entonces imagínense todos los templos cubiertos con pigmento es otra es otra historia y ahí me preguntan ¿de dónde es la la imagen que está cuáles ¿de dónde era? está Jaina Jaina Cabeche costa de Nuevo de esas son todas estas las figurías chiquitas que ya vimos también si es de donde mejor se han este preservado en la siguiente imagen ya había una en la que sigue vamos a ver otros tantos esta es una representación del rostro del sol de mucha hub entonces ya finalmente se conserva el pigmento del color en la siguiente tenemos otro jugador también aquí de Jaina implementos de protección en la que sigue este es un silbato también estos igual desde las culturas de tilco también se usaban este tipo de silbatos entonces esta tecnología pues forma parte de este vínculo es parte de la raíz de medula de las culturas de en agua que no poco se han estudiado en la que se han apreciado ese caracol algunos naturales otros que se construyeron en barro en específico representando estos modelos marinos la siguiente este tipo de rompetas es enorme la variedad que hay de héroes en la siguiente las flautas también están haciendo a los aves probablemente los tocanos no se muevan no se no se acceso del público ni investigadores tampoco los están ahí arrumbados así hay un tipo de flautas que son impresionantes más de 30 centímetros para hacerla ya explica un proceso también de una ciencia de una integración y que finalidad tenía esto para motivos rituales para alguna aceleración una conmemoración no se sabe no hay notas no hay nada nada más gas sobrevivido y muchas veces podemos cuidar los sonidos porque no hay interés por eso los sonidos van a vibrar nuestros oídos en la que sigue otra gente más y en la que sigue otras flautas que tienen también instrumentos de las culturas en Guajaca con los con las con todas las culturas en la agua y es la tumba local la que sigue apreciada también esa es una de las hormonas esta lámina la pila turbana la que sigue hace dos toneladas también las construcciones iguales la sfera la que las la que también es una con cubierta con este tipo de mascarones, que eran muy profusos y abundantes, y estos templos también con esas fauces, igual esto tenía un pigmento y demás, pero nos habla de cuál era esa adhesión, también con el caso de Chichén, con este que se llama Castillo de Pilcán, en la imagen siguiente se presenta ese llamado Chagmol, porque ya vemos que también Chagmol era detrás del color rojo, y es un símbolo también de la mariposa que lleva en su pecho, es común, incrustaciones con mosaicos, también trabajaron la metalurgia, es un mono una representación, la siguiente, también las láminas con motivos calendáricos en la que sigue, ya el dios descendente así llamado, es una pieza que está en Tulum, en la costa oriental maya, en la que sigue, ya llegamos a Teotihuacan con estas representaciones también del plan de fama mundial, es la zona arqueológica más visitada en México, la segunda es Chichén Itzá, luego sigue Palenque, cerca de un millón de visitantes al año en la que sigue, ya ve cómo eran estas reconciliaciones, también nos muestra otra vez ese vínculo, ya vemos en las tumbas también ese color rojo, ese color verde, como eran también utilizados, porque formaban parte de esa articulación, de ese consenso que se había definido por los sabios, por estos clamatinines y que los tlacuizlos o los artistas aplicaban en cada una de sus representaciones, también los teotihuacanos caracterizan por estas representaciones, como estos murales que nos muestran pasajes de lo que es el tlalocan u otros espacios en los que se muestran imágenes de recreación del aire del juego, que es lo que busca en estas representaciones de lo que el arte busca recrear este espíritu y recrear esta nueva dimensión, plasmarla para que la gente pueda disfrutar de la noche y de la noche.